en este vídeo vamos a ver ley de senos y vamos a resolver el siguiente problema que dice desde un avión que se encuentra a 5600 metros de altura se observan dos motocicletas en movimiento en la misma dirección y sentido con un ángulo de depresión de 55 grados y 38 grados respectivamente determina la distancia entre las dos motocicletas empezamos primero vamos a identificar las variables que tenemos en nuestro problema y tenemos que el avión se encuentra a 5600 metros de altura ahora ambas motocicletas se encuentran con un ángulo de depresión de 55 grados y 38 grados respectivamente recordemos el ángulo de depresión se localiza de la siguiente manera en el vértice del triángulo azul en donde se encuentra el avión vamos a trazar una línea paralela al suelo en donde se encuentran las dos motocicletas esta línea paralela en nuestra ilustración tenemos que es la línea punteada de color rojo a esta línea se le llama línea de visión entonces la primera moto tiene un ángulo de 55 grados respecto a la línea de visión y la segunda moto forma un ángulo de 38 grados respecto a la línea de visión entonces estos ángulos que van de la línea de visión hacia abajo se le llaman ángulos de depresión y por último el problema nos pide que calculemos la distancia entre las dos motocicletas es decir nos pide que hallemos la longitud de este segmento al que llamaremos b ahora cuando tenemos ángulos de depresión vamos a aplicar las propiedades de los ángulos que se encuentran entre paralelas y en ellas es trazada una transversal o secante y vamos a utilizar la siguiente igualdad de ángulos en donde este ángulo es igual a este otro ángulo de igual manera el ángulo que se encuentra aquí es igual al ángulo que se encuentra acá y estos ángulos se llaman alternos internos entonces aplicamos esta propiedad en nuestra ilustración y tenemos para el ángulo de depresión de 55 grados tenemos que este otro ángulo también es igual a 55 grados pues estos ángulos son alternos internos y para el ángulo de depresión de 38 grados tenemos que este ángulo también vale 38 grados pues también son alternos internos entonces ahora nos vamos a fijar en este triángulo rectángulo que se forma aquí en donde tenemos este ángulo que mide 55 grados y respecto a este ángulo este lado es el cateto opuesto es decir el cateto opuesto es igual a 5600 metros y lo que queremos de este triángulo rectángulo es la hipotenusa a la que llamaremos c y la razón por la que queremos hallar la longitud de la hipotenusa de este triángulo rectángulo es porque la hipotenusa de este triángulo es uno de los lados del triángulo de color azul entonces utilizando funciones trigonométricas nos preguntamos cuál de las funciones trigonométricas nos relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa la respuesta es el seno pues el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa y sustituimos los valores que tenemos seno del ángulo que es 55 grados es igual al cateto opuesto que vale 5600 sobre la hipotenusa que la denotamos con la letra c ahora lo que vamos a realizar de esta ecuación es despejar la variable c como está dividiendo pues se encuentra en el denominador la pasamos al lado izquierdo multiplicando y tenemos c que multiplica al seno de 55 grados igual a 5600 ahora seno de 55 grados está multiplicando a c por lo tanto seno de 55 grados lo pasamos a la derecha dividiendo es decir tenemos c es igual a 5600 sobre seno de 55 grados pero seno de 55 grados es igual a 0.8191 seguimos y tenemos c igual y realizamos la división 5600 entre 0.8191 es igual a 6836.7720 ahora recordemos que la unidad de longitud que estamos utilizando son los metros por lo tanto aquí agregamos esta unidad y este es el valor de c que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo seguimos y ahora vamos a dibujar el triángulo de color azul y vamos a escribir los datos que conocemos primero vamos a nombrar a los vértices y tenemos que a este vértice le llamamos a a este vértice b y a este otro c este ángulo mide 38 grados pues es este ángulo que tenemos aquí el segmento ab es la hipotenusa del triángulo rectángulo anterior por lo tanto la longitud de este es lo que vale c y por último en el enunciado nos piden determinar la distancia entre las dos motocicletas es decir la longitud del segmento ac que nosotros llamamos b primero vamos a hallar el ángulo a y el ángulo exterior al ángulo a mide 55 grados pero el ángulo de 55 grados y el ángulo a suman 180 grados pues son suplementarios es decir todo este ángulo mide 180 grados por lo tanto tenemos la primera ecuación 55 grados más el ángulo a es igual a 180 grados y de esta ecuación despejamos el ángulo a y tenemos que el ángulo a es igual a 180 grados menos 55 grados el ángulo a es igual a 125 grados que es el resultado de realizar esta resta de aquí entonces tenemos que este ángulo de aquí mide 125 grados ahora para el ángulo b recordemos que la suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados es decir el ángulo a más el ángulo b más el ángulo c es igual a 180 grados ahora sustituimos tenemos que el ángulo a es igual a 125 grados más el ángulo b más el ángulo c que mide 38 grados esto es igual a 180 grados y despejamos el ángulo b es decir el ángulo b es igual a 180 grados menos 125 grados menos 38 grados tenemos que el ángulo b es igual a 180 grados es igual a 17 grados y esta es la medida del ángulo b por lo tanto este ángulo mide 17 grados ahora para hallar el valor de b en el triángulo vamos a aplicar ley de senos pues la ley de senos se aplica en los siguientes dos casos cuando conocemos dos ángulos y cualquier lado o también cuando conocemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos en este caso en nuestro triángulo conocemos tres ángulos y un lado por esta razón vamos a aplicar ley de senos y la ley de senos dice lo siguiente a sobre seno de a es igual a b sobre seno de b igual a c sobre seno de c es decir es constante la relación entre cada lado y el seno de su ángulo opuesto entonces en nuestro triángulo para el ángulo a el lado opuesto es a minúscula ahora ya que tenemos nombrados en nuestro triángulo los tres vértices y los tres lados vamos a aplicar ley de senos si observamos en esta ley tenemos una doble igualdad vamos a utilizar únicamente una igualdad vamos a utilizar la fracción en la cual tengamos ambos datos es decir el lado y el ángulo opuesto si observamos en nuestra figura tenemos el valor del ángulo c y el valor del lado c por lo tanto vamos a utilizar la tercera fracción y como queremos el valor de b entonces vamos a utilizar la segunda fracción es decir vamos a utilizar la igualdad b sobre seno de b igual a c sobre seno de c ahora sustituimos los valores tenemos b sobre seno de c sobre seno de b es decir b sobre seno de b es decir sobre seno de 17 grados igual a c que vale 6836.7720 sobre seno de c es decir sobre seno de 38 grados seguimos y tenemos b sobre seno de b sobre seno de b sobre seno de 17 grados que es igual a 0.2923 igual el numerador lo volvemos a escribir sobre seno de 38 grados que es igual a 0.6156 continuamos y la fracción de la izquierda la volvemos a escribir ahora realizamos la división que se encuentra en la derecha 6836.7720 entre 0.6156 es igual a 11105.8674 continuamos ahora 0.2923 está dividiendo lo pasamos a la derecha multiplicando y por último realizamos la multiplicación el resultado de esta operación es igual a 3246.2450 y hay que recordar que la unidad de longitud que estamos utilizando son metros por lo tanto escribimos la unidad entonces para concluir y y y y y y y y